Ejercicio número 1, 2, 3 y 4 del Realistic Rock a 200 beats por minuto en corcheas por Luis Ejercicio del 8 al 13, página número 5 del Steel Control a 200 beats por minuto en corcheas por Luis Ejercicio del 9 al 13, página número 5 del Realistic Rock a 200 ¡Gracias!